Música Yo quiero hablarles de algo que se llama enfermos en la iglesia Ahora, las enfermedades de las que vamos a hablar hoy No son de enfermedades físicas Porque normalmente siempre hablamos de enfermedades físicas Pero vamos a hablar de algunas enfermedades espirituales La condición de la iglesia de Corintio era que estaban enfermos Estaban débiles y otros ya se habían muerto A causa de hacer las cosas de una manera desordenada Ahora, hay quienes piensan que este tipo de enfermedad y debilidad y muerte A la que se refiere Pablo era en el plano físico Hay otros teólogos que dicen que se refería en el plano espiritual Estaba hablando de enfermedad espiritual Estaba hablando de debilidad espiritual Y estaba hablando de muerte espiritual Pero leyendo las traducciones por lo que vemos Es que el problema espiritual se reflejó en lo físico ¿Si me estoy explicando? Se enfermaron espiritualmente y por lo tanto terminaron enfermos físicamente Se debilitaron espiritualmente Se debilitaron espiritualmente a causa de que no hacen las cosas en el orden de Dios Y terminaron debilitados espiritualmente Y algunos de ellos pues ya estaban durmiendo Prácticamente muertos Pero ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro sanador? Entonces, amados Espiritualmente esta puede ser la condición en una parte de la iglesia de Cristo Y quiero avisarle No estoy hablando de Castillo del Rey Estoy hablando de la condición En la que la iglesia de Cristo hoy está en el mundo Ahí estamos nosotros Y es muy probable que aquí haya casos también entre nosotros en la iglesia local De enfermedades como de este tipo Ahora, ¿Cuál es el objetivo de poder sacar a la luz este tipo de enfermedades? Que así como estamos interesados en la sanidad física También estemos interesados en la sanidad espiritual Porque Cristo en la Cruz del Calvario No solo murió por las enfermedades físicas También Él murió por las enfermedades espirituales Y si tenemos esperanza en el Señor de sanar físicamente ¿Por qué no habríamos de tenerla para sanar espiritualmente? Amén Entonces, todo problema o condición espiritual de alguien Se va a reflejar en el terreno natural Por ejemplo, si tenemos nosotros un buen estado espiritual En lo natural se va a reflejar en un buen estado No sé si me estoy explicando Si nosotros tenemos una condición mala espiritualmente hablando En lo natural se va a reflejar una condición mala Ahora, yo no quiero que usted Después de este mensaje Anda viendo a todos los que están batallando en algo Dígale, ¿Cómo andarás? ¿Cómo andarás? ¿Sí? Y si lo ve enfermo le va a decir Es que, pues, se va a estar bien enfermo por dentro Por eso te estás pudriendo por vera No, 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 por favor No es la idea ¿Cuántos dicen a Mena que no es la idea? Yo creo que habrá casos específicos Habrá casos especiales Habrá situaciones de tratos de Dios Que yo no me voy a meter en eso Pero lo importante es que nosotros tomemos este principio Si usted está padeciendo Una situación de enfermedad Una situación de escasez Una situación difícil Lo primero que usted tiene que examinar Es su condición espiritual Si esa no está mal Bueno, ya el Señor le dirá Que es lo que Él está tratando Pero lo primero Si usted le está yendo como en feria Lo primero que tiene que revisar Es cómo estoy espiritualmente hablando Porque una de las principales causas De ruina para el ser humano Es la pobre condición espiritual Ahora, no estoy diciendo que es todos los casos ¿Estamos de acuerdo? Ni estamos juzgando Ni vamos a condenar a nadie Pero esto es para nosotros Dile que está a tu lado Es para ti, no para mí Dígale ¿Ok? Y porque normalmente estamos aquí Ay, si hubiera venido fulana Si hubiera venido fulano Ay, ojalá y lo escuchara mi vieja Para que se aliviane No, no, no Lo está escuchando usted Entonces Toda condición espiritual Se va a reflejar en el terreno Natural Todo Eso es un principio, hermano Y habrá las excepciones Y en esas yo no me meto ¿Sí está claro? ¿Está claro? Ahora Existen algunas enfermedades O debilidades espirituales De las cuales Como pueblo de Dios Es necesario cuidarnos Así como nos cuidamos En lo físico ¿Cuántos saben que hay que cuidarnos En lo espiritual? Mucha gente no entiende Piensa que vivir la vida cristiana Es vivir una vida de libertinaje El problema es que Si tú vivís una vida de libertinaje Te puedes enfermar espiritualmente Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida Si cuidamos nuestro cuerpo Si cuidamos nuestra condición física ¿Por qué no debemos de cuidar Nuestra condición espiritual? Y hoy Se le está llamando A cuidar la condición espiritual Como religiosidad O exageración O legalismos Pero no Yo quiero mantener mi espíritu sano Usted también quiere mantener Su espíritu sano Entonces no Ahora Le voy a hacer una pregunta ¿Será malo exagerar En el cuidado De tu salud física? Vamos a suponer Que físicamente Te exageres En cuidar tu salud física ¿Te perjudica en algo? Al contrario Oye, pues qué exagerado No comiste chicharrones de las ramos Pues te la perdiste Bueno, pero la persona Dijo Yo prefiero exagerar En mi salud física Que arriesgarme Comiendo unos chicharrones Y se me tapen las venas Yo prefiero exagerar En mi salud física Ahora le pregunto Si en la salud física No hay ningún problema En exagerar ¿Qué será en la salud espiritual? ¿Deberíamos de hacerlo? ¿No deberíamos de hacerlo? Aunque me llamen fanático Aunque me llamen religioso Aunque me llamen Que soy de la iglesia De hace 20 años Lo que yo quiero Es mantener mi vida Espiritualmente hablando Sana Amén hermano Entonces Hoy yo quiero Enseñarle esto Para prevenir Y para corregir Diga conmigo Preventivo y correctivo Yo espero que sea Más preventivo Que correctivo Pero si es correctivo Pues gloria a Dios Ya cayó Aquí se lo agarra el Señor Amén Entonces Diga conmigo Cristo vino a llevar Nuestras enfermedades Amén En la cruz del Calvario Llevó nuestras enfermedades Físicas y espirituales Incluso Si hubiese caso De muerte espiritual ¿Cuántos creen Que el Señor resucita? Porque dice la Biblia Que estábamos muertos Espiritualmente Y el Señor vino A darnos vida Juntamente con Cristo Yo quiero que veamos Algunas de las enfermedades Y problemas En el pueblo Cuando Cristo estuvo Aquí en la tierra Y que Jesús atendía Y las vamos a llevar Al plano espiritual Por eso que bueno Que se trajo almohada Porque hoy va a estar bueno El día de hoy O sea Vamos a examinar Las enfermedades Que Jesús sanaba Yo traté de ver De ver Qué enfermedades Se enumeraban Y saqué Las más importantes O las únicas Que se Que se Expresan ahí Si me estoy explicando O sea Y ahí están todas Y quiero que veamos Varios versículos Para esto Mateo Capítulo 11 Versículos 2 al 5 Dice Y al oír Juan en la cárcel Los hechos de Cristo Le envió dos de sus discípulos Para preguntarle ¿Eres tú el que había de venir O esperaremos a otro? Respondiendo a Jesús Le dijo Y de hacer saber a Juan Las cosas que oís y veis Y luego mire lo que dice Los ciegos Ven Los cojos Andan Los deprosos son Limpiados Los sordos Oyen Los muertos Son resucitados Y a los pobres Es anunciado El evangelio Ahora vamos a Mateo Capítulo 15 Versículos 30 y 31 Dice Y se le acercó Mucha gente Que traía consigo Léalo conmigo ¿Qué traía? Cojos Ciegos Mudos Mancos Y otros muchos enfermos Y los pusieron a los pies de Jesús Y los sanó De manera que la multitud Se maravillaba Viendo a los mudos hablar A los mancos sanados A los cojos andar A los ciegos ver Y glorificaban Al Dios de Israel Si el Señor sanaba físicamente También puede sanar espiritualmente ¿Verdad que sí? Es el propósito de hoy Mateo 21 Versículo 14 Y vinieron a él En el templo ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quiénes vinieron? Ciegos y cojos Y los sanó Ahora vamos a Mateo Capítulo 4 Versículo 24 Y se difundió su fama Por toda Siria Y le trajeron Todos los que tenían ¿Qué? Dolencias Los afligidos Por diversas enfermedades Y tormentos Los endemoniados Lunáticos Y paralíticos Y los sanó ¿Cuántos creen En el poder sanador De Jesús? La Biblia dice Que él es el mismo De ayer, de hoy Y por los siglos Y lo hizo ayer Lo hace hoy Y lo hará mañana Ahora Hechos capítulo 10 Versículo 38 Mire lo que dice Como Dios ungió Con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús De Nazaret Y como éste anduvo Haciendo bienes Y sanando a todos Los que Oprimidos por el diablo Porque Dios Estaba Con él O sea Tratamos de ver En lo que acabamos de leer Todos los tipos De enfermedades Que Jesús sanaba Ahora Hay muchas enfermedades Más que el Señor Jesús sanó Pero estas son las Que más sobresalen En la Biblia Y Yo quiero que hoy Las llevemos Al plano espiritual Satanás quiere Que regresemos A la condición De enfermedad Y que permanezcamos En ella Y le voy a decir Una cosa hermano El enemigo Está ganando la batalla Con algunas personas En algunas áreas Y yo quiero decirte Que si tú te identificas O usted se identifica Con este mensaje Dios le está hablando Dios habla a su corazón Y quizás sea un poco Difícil aceptarlo Pero Mientras nosotros Estamos vivos Y podemos oír Dios nos va a hablar Amén Y como dijo El Señor Jesús El que tenga oídos Para oír Oiga Amén Entonces vamos a llevarlas Al plano espiritual Y yo las clasifique Y son 10 tipos De enfermedad Ya les dije El número Van a estar contando Uno Dos Tres Ahora Yo quise ponerlas Desde el punto de vista Desde el punto de vista Más fuerte Y la primera Que encontramos Es que a Jesús Le llevaban leprosos Y llevando nosotros Al plano espiritual Esta enfermedad La lepra Va relacionada Directamente Con el pecado En la iglesia Hay pecado En la iglesia Hay pecado Vuelvo a repetir No estoy hablando De castigo del rey Ni de ninguna denominación Estoy hablando Del cuerpo de Cristo Hay gente Que está Viviendo En Pecado Hay pecados Y hábitos Pecaminosos Que se están Y se están viendo Ya como normales En el pueblo de Dios El pecado Es una lepra Que tarde o temprano Puede matar a una persona La lepra Es contagiosa Porque el que peca Nunca se va solo Siempre contamina a otros Para hacer lo que hace Y de esa forma Sentirse un poco mejor Y justificar su pecado La lepra Hace que a lo bueno Le llamemos malo Y a lo malo Le llamemos Bueno La desobediencia La desobediencia A los principios De Dios La desobediencia Deliberada Amados Es un pecado Y eso es lepra Hoy la gente Vive en fornicación Y va a la iglesia Hoy algunos Están en adulterio Y cantan Otros están viendo Pornografía O otro tipo de pecados Inmorales Y escuchan ya Que es pecado Y ya no sienten Porque hay una enfermedad Llamada Lepra Que es el pecado Lo que Dios dice Que es pecado Es pecado ¿Cuántos dicen amén? Y no le busquemos Hoy como nunca Hay creyentes Que justifican su pecado Toda persona Que quiere Seguir cometiendo el pecado Hasta versículos bíblicos Se encuentra Para justificarlo ¿Qué me estoy explicando? Pero es una enfermedad En la iglesia Es una enfermedad En el cuerpo de Cristo Amado Lo que la gente piense O diga No es lo importante Lo importante Es lo que Dios dice ¿Cuántos dicen amén? Entonces Así como nunca Nunca Nosotros aceptaríamos La lepra En nuestro cuerpo Y si a usted le dijeron Bueno Imagínese una enfermedad Como la que era la lepra La piel se deshacía Las manos Se iban cayendo En pedazos ¿Quién iba a aceptar Una lepra en su cuerpo? Rápido Le ponían atención Es importante Que nosotros Le pongamos atención A esa lepra Llamada Pecado Amado Romanos 6 Versículos 12 y 3 Dice Que no reine el pecado Un deseo Un deseo De volver a Dios ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno De eso creo que hemos hablado Demasiado ¿Verdad que sí? Así es que no hay que vivir En pecado Hoy encontramos Amados Hay gente Viviendo en pecado Y levantan las manos Y lloran Pero están en pecado Que el pecado Es una lepra Que está debilitando A la iglesia de Jesús Y Dios nos está llamando A santidad Como Él es santo Hoy Hoy la santidad Se está viendo Como 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 un yugo Y no es un yugo El Señor dice Sé santos Así como yo soy santo Al final de cuentas No somos perfectos Pero estamos En ese En ese perfeccionamiento Que el Señor Quiere hacer con nosotros Y que Dios Cuando vea nuestro corazón Vea que nosotros Tenemos el deseo De ser santos Así como Él es santo No consecuentamos El pecado No lo dejamos reinar En nuestra vida No lo apropachamos Lo cortamos En el nombre De Cristo Jesús Porque nadie Queremos lepra En el cuerpo de Cristo Encontramos un segundo Grupo de De enfermos Diga conmigo Los ciegos Hoy como nunca En el cuerpo de Cristo Hay una ceguera espiritual Impresionada Un día Job Dijo en el capítulo 34 Versículo 32 Señor enséñame tú Lo que no veo Y luego dice Porque si hice mal No lo haré más Job sabía Que podía haber Arias ciegas En su vida Y por eso dijo Señor Yo quiero que tú me enseñes A ver lo que no veo Porque si yo hice mal Ya no lo voy a volver a hacer Amén Hay una ceguera En este tiempo Por la falta de revelación De las cosas espirituales Un día Los discípulos Le preguntaron a Jesús Y le dijeron ¿Por qué hablas Por parábolas? Y el Señor Les contestó Ahí en Mateo Capítulo 13 Versículos 13 y 14 Yo les hablo Por parábolas Y mire lo que dice Jesús Porque viendo No ven Y oyendo No oyen Y no entienden De manera que se cumplen ellos La profecía de Isaías Que dijo De oído oiréis Y no entenderéis Y viendo viréis Y no percibiréis Hoy como nunca La iglesia de Cristo Necesitamos revelación espiritual Mire Hoy como nunca Hay mucho conocimiento Hoy tenemos acceso A conocer de la Biblia Y de Dios Y de todo lo que usted quiera Hoy como nunca Tenemos acceso Al conocimiento Pero está faltando Revelación Es lo que compartimos El domingo ¿verdad? Que tengamos la revelación Que Jesucristo Es el Hijo Del Dios viviente Porque una cosa Es conocerlo Saberlo con la mente Y otra cosa Es que esté revelado En nuestra vida Y cuando nosotros No tenemos Esa revelación A nuestra vida Estamos ciegos espiritualmente Si conocemos Pero no vemos Entonces Hay áreas ciegas Que nosotros tenemos Que cuidar Áreas cegadas Por el engaño Del enemigo Cuando a lo bueno Se le llama malo Y a lo malo Se le llama bueno Áreas cegadas Por la falta De comunión con Dios Áreas cegadas Por nuestro egoísmo Por eso el salmista Dijo una vez En el salmo Salmo 19 Versículo 12 ¿Quién podrá entender Sus propios errores? Y luego le dice Señor Líbrame de los errores Que me son Ocultos Necesitamos nosotros Reconocer Que puede haber Áreas ciegas En nuestra vida Que necesitamos Que Dios las sane Amén Áreas cegadas En las relaciones Uy Esas no fallan Miren lo que les dijo Un día Jesús A los religiosos De su tiempo Ahí en Lucas Capítulo 6 Versículos 41 Y 42 Les dice ¿Por qué miras La paja Que está en el ojo De tu hermano Y no echas De ver la viga Que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir A tu hermano Hermano Déjame sacar La paja Que está en tu ojo No mirando tú La viga Que está en el ojo Tú y yo Y luego Miren las palabras De Jesús Diga conmigo Lo dijo Jesús Hipócrita Dice Sí Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Que está En el ojo De tu Hermano Entonces Hay una ceguera Impresionante Hay gente Corrigiendo a otra Y está más mal El que corrige Que el corregido ¿Encontramos eso? Bueno Yo sé que ustedes No están diciendo Amén Porque todos son unos santos Gloria sea al Señor Gracias a Dios No Bueno Como le dije Es preventivo Necesitamos tener cuidado De no tener áreas ciegas Áreas ciegas En sus relaciones Hermano Hay matrimonios Que se están Destruyendo Por ciegos El hombre Es un ciego La mujer Es una ciega No quieren ver Todo el mundo Mire Los mismos hijos Le pueden decir A sus papás Dónde está la solución Porque los hijos Están viendo Esto es una vendota Este tamaño Hermano ¿Por qué? Porque estamos Cegados Por nuestro egoísmo La que está mal Es ella Que se componga La canalla El que está mal Es él Y no aceptas Que tú puedes Ser el que está mal Y vas de rodillas Delante de la presencia De Dios Y dices Señor Enséñame a ver Lo que no veo Nosotros aconsejamos Tenemos rema Rema contra ataca El regreso de rema Rema turbo Rema recargado Rema contra rema La rema que rema Oye Yo encuentro personas No se sienta nadie Eludido Acá yo no digo nombres Ya fueron a todos Llegan de repente Parejas con otros Oye que onda Es que tenemos broncas Ok muy bien ¿Ya fuiste a rema? Si ya fui Ah no Y ya fui a recto a valientes Y ya fui a matrimonios Para toda la vida Y ya fui a caracas ¿Por qué no te compones? Porque no ven Porque por estar pensando Que el otro Es el que tiene Que cambiar No cambian ellos Si usted tiene Un problema Con su esposa El primero Que debe ir De rodillas Delante del Señor Como hombre Decirle Señor Soy de Dios Señor Porque si estoy mal Yo quiero corregir No quiero estar tan ciego Para perder a mi mujer Usted Señor también Cada quien por su lado Agarre su esquina Entonces Y también usted Como mujer Señor Seré yo La que estoy mal Y entonces Están enfermos Los matrimonios En la iglesia Y como están Creciendo los hijos Hijos Se están perdiendo Hijos de cristianos Porque lo que ven En sus padres Es hipocresía Y no se los dicen Porque les tienen Respeto O miedo Es ciego ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a la presencia De Dios Yo mismo como pastor Tengo que doblar Mis rodillas Y decir Señor Estoy bien Estoy mal ¿Por qué uno como pastor? No pues yo soy el pastor Pero si yo no veo Mis áreas ciegas Me quedo solo ¿O no? ¿A poco me va a aguantar? Si no me aguanta Media hora De predicación ¿Me va a aguantar Son mis tonterías? Pero si yo no veo Mis áreas ciegas Y pienso que los que están mal Son ustedes Y yo no No estoy diciendo con eso Que seamos Que nos estamos Culpando 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 No se trata de eso Se trata de decirle Señor Enséñame a ver Lo que yo no veo Porque la ceguera Es una enfermedad Y es una enfermedad Que gloria a Dios Él puede sanar ¿Cuántos dicen amén? Mira el consejo Que le daba El Señor A la iglesia de la odisea Para la ceguera Porque la iglesia de la odisea Era una iglesia tibia Que ni era fría Ni era caliente Y mira el consejo Que le da Apocalipsis capítulo 3 Versículo 18 Dice Por tanto Le dice a la odisea Yo te aconsejo Que de mí compres Oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y que dice Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Tú le digas Señor Dame el colirio De la revelación El colirio Del entendimiento El colirio Para ver Lo que no veo Pero vamos al tercero Dice también Que iban con Jesús Cojos y paralíticos Y aquí El problema Lo podemos ver En dos sentidos Los cojos Diga conmigo Los cojos son los que andan mal ¿O no? Mira que está a tu lado Con todo respeto ¿Cómo andas? ¿De qué pata cojeas? Los cojos son los que andan mal Los que se salen del camino Los que andan chuecos Los que andan chuecos No son tan malos Pero no andan muy bien Que digamos Sus caminos No están bien Cuidado con los caminos Engañosos hermanos Porque Proverbios 14 12 dice Que hay caminos Que al hombre le parecen Rectos Pero su fin Son caminos De muerte El Salmo primero Versículo 1 Me gusta cuando dice Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo De malos Ni estuvo en camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado El Salmo 50 Versículo 23 23 Nos da Nos da Una promesa Dice que al que ordena Su camino El Señor le mostrará Su salvación ¿Y cuántos creen Que esta noche Es una buena noche Para ordenar nuestro camino? Amén Porque si andamos En una área En nuestra vida Que esta coja Con la ayuda del Señor Lo podemos hacer ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? El Salmo 86 11 nos da la respuesta Y digamosle a Dios Como le decía el salmista Enséñame Oh Jehová Tu camino Caminaré yo En tu verdad Afirma mi corazón Para que tema Tu nombre Hagamos lo que dice Proverbios capítulo 3 Versículo 6 Reconócelo en todos Tus caminos Y Él Enderezará Tus veredas Pero también dice Que había paralíticos Había cojos Y había que Paralíticos Ahora espiritualmente ¿Quién es un paralítico? Amados Los que de plano Dependen totalmente De otros Necesitan moverlos Necesitan levantarlos En la mañana Para ir a la iglesia Y los hijos Levantan a los papás Me lo chismearon En Sky Kids Hay niños Que dicen Papá Me voy a ir con mi abuelo Porque no quiero llegar tarde Si se están ponchando Muchas llantas En este momento Amado No caminan Están paralizados Y Dios quiere quitar Esa parálisis De nuestra vida Nosotros no vamos A depender de otros Para servir al Señor El motor que nos mueve Servir al Señor Es que lo amamos Si otros no le ayudan No sigue adelante Si otros no le apoyan No busca a Dios Porque es un paralítico No se puede mover Y depende de Otros Pero el salmista dijo Mi socorro viene de quien De Jehová Nuestra dependencia ¿En quién está? En el Señor Que hizo Los cielos Y la tierra Dependen del apapacho De otros Dependen de la motivación De otros Dependen de que otros Les digan Vas bien Vas bien Y si no le dicen Se paralizan Amado No dependa de otros Dependa de Dios Escuche Salmo 146 Versículo 5 al 7 Dice Bienaventurado aquel Cuyo ayudador Es el Dios de Jacob Cuya esperanza Está en Jehová Su Dios El cual hizo Los cielos Y la tierra El mar Y todo Lo que en ellos hay Que guarda verdad Para siempre Que hace justicia A los agraviados Y que le da pan A los hambrientos ¿Cuántos dicen Mi confianza Y mi dependencia Está en el Señor? ¿Cuántos dicen Mi esperanza Está en Dios? Pero si yo soy Un paralítico espiritual Dependo De lo que otros hagan Para yo seguir moviéndome Que no dependa De otros Hay gente Que espiritualmente Está paralizada Está dependiendo Totalmente De otros Para servir al Señor Pero encontramos También a los sordos Y cuidado Con la sordera Espiritual Hermanos Dicen que en una ocasión Fueron Un abogado Un médico Y un pastor De cacería Y estaban ahí Y vieron un venado Los tres Apuntaron Al mismo tiempo Y dispararon Al mismo tiempo Y cayó el venado Pero sólo una bala Fue la que la atravesó Entonces van Y ven al venado Y ven que Que solamente Tiene un agujero Entonces dicen Oye pues ¿De quién es el trofeo? ¿Quién fue el que Le atinó? Y entonces ahí están Preocupados ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? Entonces viene El guardabosque Y le dicen Tenemos un dilema Dice mira Yo soy doctor Él es abogado Y él es el hermano Paco Que venimos de cacería Dice Y los tres Le apuntamos Al venado Al mismo tiempo Jalamos el gatillo Al mismo tiempo Y el venado cayó Pero sólo una bala Le dio Dice ¿Quién crees Que mató El venado? Con tu experiencia De guardabosques De toda la vida ¿Quién mató El venado? Y dijo El pastor El pastor Se lo echó ¿Cómo? Sí Dice porque tiene Un agujero La bala Le entró Por un oído Y le salió Por otro Y hay gente enferma Porque ha dejado De oír Hay gente Que quiere Que le entretengan Pero no Que le digan La verdad Si lo que Le va a escuchar Le conviene Lo hace Pero si no No lo escucha Si lo que le da Por su lado Es lo que escucha Lo acepta Pero si va Contrario A lo que Quiere hacer Aunque esté Fuera de los Principios De Dios Lo rechaza Tenemos un montón De sordos En la iglesia De Cristo Diga conmigo Ay Padre Pero ¿Cuántos Creen que el Señor Le puede sanar Al sordo También? Mire Es gente Que oye Oye Y oye Y oye Y peque Y peque Y peque Y peque El Señor Les habla De una Otra forma Pero como Si nadie Les hablara No escuchan El consejo Hay personas Que piden Un consejo Pero no están Pidiendo un consejo Quieren que les digan Y les afirmen Lo que ellos quieren Mire Si un muchacho Lo voy a decir Con todo respeto Que no es Una muchacha Viene aquí O un muchacho Que es creyente Hijos nuestros De la congregación Anda emparentando Con un impío Y me viene A pedir un consejo Que cree que le voy a decir Que cree que le voy a decir Si te casas Con un hijo Del diablo El diablo Será tu suegro Pero no lo quieren oír Por eso no vienen Pero después vienen A que les digamos Como divorciarse Porque no aguantan Los golpes ¿Y por qué fue eso? Porque no quisieron Oír Cuando debían De oír Diga conmigo Está pelón Adoro Hay gente que viene Escucho a dos personas Un matrimonio Y la que está Al lado izquierdo Llora Después de que Me dice todo Yo casi estoy llorando También Pero entonces Le doy chance A la otra persona Y llora Y está diciendo Todo lo contrario Y yo estoy llorando También Todo lo contrario Con ella Ya sabemos Lo que tenemos Que hacer Lo que pasa Es que oímos Y no hacemos Y la enfermedad Es una sordera Y Dios quiere Sanarnos también Cuidado Amados El Señor Jesús le dijo Por eso les hablo Por parábalas Porque oyendo No oyen El Señor Un día dijo De su pueblo En el Salmo 81 13 Si me hubiera Oído mi pueblo Si en mis caminos Hubiera estado O andado Israel En un momento Habría yo derribado A sus enemigos Y vuelto mi mano Contra sus adversarios ¿Cuántos saben Que la fe viene Por el oír La palabra de Dios Jesús dijo Que el que oye Las palabras Y las hace Fundamenta Sobre cimientos Firmes Proverbios 1 33 Dice El que me oyere Habitará confiadamente Y vivirá tranquilo Sin temor del mar Hebreos 12 1 Dice que es necesario Que atendamos Las cosas que hemos oído Porque si no las atendemos Nos podemos deslizar Santiago 1 19 Dice que todo hombre Y toda mujer Seamos prontos Para oír Apocalipsis En el mensaje A las siete iglesias Continuamente Les da esta frase El que tiene oídos Para oír Oiga ¿Cuántos dicen Yo quiero tener Un oído espiritual Abierto? Quiero que el Señor Lo haga Y si hoy me doy cuenta Que yo tengo Un oído espiritual Cerrado Y no estoy Escuchando el consejo Amado Tengo que Pedirle al Señor Que me sane Pero encontramos También a los mudos Y también los encontramos Encontramos aquí Que los mudos Se identifican Con dos tipos De personas Que asisten A la iglesia Los primeros Son los que han perdido El gozo de alabar Y ya no abren su boca Para alabar a Dios Ya no proclaman La grandeza de Dios Ya no proclaman El poder de Dios Posiblemente Yo no vi Porque Porque estamos adorando Y estamos concentrados Pero quizá muchos Pudiendo adorar hoy No adoraste El enemigo Te cerró tu boca Y te estás convirtiendo En un mudo Tú necesitas abrir Tus labios Y declarar Que Él es santo Declarar gloria Gloria Aleluya A nuestro Salvador Porque si yo no lo hago Satanás me está convirtiendo En una persona Muda No lo estoy diciendo Por la gente que empieza Porque la gente que empieza Apenas está aprendiendo Estoy diciéndolo Por aquellos que tienen Veinte, treinta años En Cristo Pero ya no alaban El enemigo les metió Una mudez espiritual Ya no proclaman La grandeza de Dios Ya no proclaman Las maravillas del Señor Por eso el Salmo Salmista decía En el Salmo 34 Del 1 al 3 Bendecirá a Jehová En todo tiempo Y su alabanza Estará de continuo En mi boca En Jehová Se gloriará mi alma Lo oirán los mansos Y se alegrarán Engrandecerá a Jehová Conmigo Y exaltemos Aún a su nombre Amado Alabe a Dios Adore a Dios No se quede mudo Publique sus maravillas Sus milagros Sus prodigios Hable de la grandeza Del poder de Dios Si usted ve Los Salmos Están llenos de esto Salmo 71 24 Dice mi lengua Hablará de tu justicia Todo el día Salmo 77 12 Dice meditaré En tus obras Y hablaré De tus hechos Pero tenemos Un segundo tipo De cristianos O de creyentes Enfermos En la iglesia de Cristo Y son aquellos Que ya no abren su boca Para compartir el Evangelio Una de las cosas Que Satanás Está haciendo Para que el Evangelio No crezca Es enmudecernos Algunos por temor Algunos por vergüenza Algunos porque simplemente No quieren Pero si hay algo Que debemos de hacer Nosotros Es compartir Y anunciar las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Que Dios nos ayude A nunca quedarnos mudos ¿Cuántos dicen amén? Que usted comparta Del amor de Jesús Donde quiera que usted Se encuentre Porque la esperanza Para la humanidad Se llama Jesús Nuestro Señor Y Salvador A Él le damos la gloria Y dele la alabanza Con todo su corazón Aleluya ¿Sabe? ¿Sabe qué está pasando En nuestra sociedad? Que los menos Están logrando más cosas Que los más Porque los menos Hablan Y los más Nos quedamos Callados Porque el enemigo Puso una mudez En la iglesia Pero tenemos Un Cristo vivo Que le puede dar Nuevamente La lengua Al mudo ¿Cuántos dicen amén? Y destrabar Nuestros labios Para su gloria Jesucristo dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen En el Evangelio Porque Pablo dijo ¿Cómo van a invocar? Para ser salvo Hay que invocar al Señor Todo aquel que invocar El nombre del Señor Este será salvo Pero dice Pablo ¿Pero cómo van a invocar? En aquel En el cual No han creído ¿Y cómo creerán? ¿De quién no han oído? ¿Y cómo oirán Sin haber quién les? Predique El enemigo Ha traído enfermedad A la iglesia Cerrando la boca Del creyente Pero es tiempo Que nosotros Nos levantemos Con la ayuda Del Señor Y hablarle Hasta el Hasta el perro Que Cristo lo ama También ¿Cuántos dicen Amén a esto? Hablar las maravillas De Dios Hablar de un Cristo Que vive Cambia Y quiere bendecir Nuestras vidas Amén Pero tenemos Un grupo más Y yo voy a terminar Con esto ya Los mancos ¿Quién es un manco? Espiritualmente El manco Es el que no sirve No puedes Tender la mano Para ayudar a otro Porque para poder Ayudar a otro Necesitas tus manos ¿No es cierto? De hecho Una de las De las Ejemplos de servicio O de los De la forma De representar De servicios Con manos ¿No es cierto? Manos para dar Manos para bendecir Hermano Y tenemos En la iglesia De Cristo Gente que ni Cacha Ni picha Ni deja batear No hace nada En el reino De Dios Solo esperan Que otros Le sirvan Cuando el Salmo 100 versículo 2 Nos dice Que sirvamos A Jehová Con alegría Cuando la Biblia Dice en Gálatas 5.13 Que nos sirviéramos Por amor Los unos A los otros Cuando Jesús Dijo en Marcos 10.45 Que el Hijo Del Hombre No vino Para ser servido Sino para que Todo buen creyente Debe servir No podemos Nosotros Estar dependiendo De lo que otros Hagan El Hijo Del Hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y dar su vida En rescate Por mucho ¿Quién es un manco? Los que no extienden Sus manos A los necesitados Los que solo Viven para sí mismos Solo quieren Ser servidos Siempre dependiendo De otros La Biblia dice O Jesucristo dijo Da Dice O dará Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Vendrá sobre tu regazo Amén hermano Y quizá Usted inicie En su caminar Con Dios Y es el tiempo En que está siendo Enseñado Llegará el tiempo En que usted Va a poder Extender sus manos Y bendecir a otras Quizá hay alguien Que diga Estoy cansado Y necesita descansar Y meterse en la presencia De Dios Se vale Pero una vez Que usted descansa En la presencia De Dios Usted va Y sigue sirviendo Y dando la mano A aquellos que lo necesitan Amén Hay que usar Nuestros dones Nuestros talentos Nuestras habilidades Para el servicio De el Señor Así es de que Yo le compartí Seis Seis cosas Seis Enfermedades Que pudiera haber En nuestra vida Que el Señor Hoy puede tratar Con nosotros Gracias